¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo kire video y un abrazo tremendo de verdad a toda la gente linda, hermosísima Ayer me perdí, no pude publicar videos porque estuve prácticamente apoyando a la Teletón Aquellos que no saben, es un evento pero mundial de hecho se hace en muchos países y también obviamente se hace aquí en Chile Así que muchos deben saber Es una forma de ayudar a nuestros padres a aquellas personas que estén pasando por mala situación referente a, qué sé yo, algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera Es una institución bastante hermosísima Pero hoy no voy a hablar de lo que es o de lo que no es la Teletón Voy a hablar de algo que me pareció, para mí pensar, una falta de respeto y algo que me enojó un poquitito Porque digamos las cosas como son Para algunos pueden ser creadores de contenido Para otros pueden ser creadores de videos De videojuegos Y para otros pueden ser, ponerle el título De youtuber El youtuber, uno de los más populares Un crack de crack Uno de los youtubers más grandes de habla hispana Conocido como Germán Garmendia En la Teletón 2021 Donó 30 millones de pesos ¿Ok? Entre halagos y también otras personas que siempre le critican Ya sabemos que siempre hay personas que van a estar criticando Ey, que 30 millones no es nada para él, etcétera, etcétera Hay personas que siempre ven lo negativo Siempre quieren ver el vaso medio vacío No ven lo positivo ¿Ok? Pero tampoco vamos a hablar de eso El problema Es que la televisión tiene algún tipo de recelo con nosotros Y digo nosotros porque yo, aquellos que no saben Hace un tiempo también estoy subiendo videos de De reacciones, diferentes cosas, ¿no? Tiene cierto recelo la televisión Y eso se ha visto en algunos casos Ya sea quizás porque muchos actores, bailarines, cantantes Que antes dependían netamente de la televisión En algún momento fueron echados de esa casa televisiva Hicieron videos, etcétera, etcétera Pudieron tener su carrera fuera de la televisión Ya enfocado en redes sociales Y cuando la televisión dice Ey, venga La verdad que lo mandaron bien a la mierda Puede que desde ahí venga el recelo ¿Pero qué es lo que me enoja? ¿Que Germán Garmendia haya donado? No, para nada Al contrario, para mí Germán Garmendia es un crack Es bastante buenísimo que mantenga su humildad Y de verdad, de todo corazón Un agradecimiento de verdad A Germán Garmendia Un abrazo tremendo Lo que me molesta a mí Es que los animadores de la Teletón De cierta forma No sepan a quién están entrevistando O de alguna u otra forma A quién están presentando ¿Cómo es posible que una figura como Cecilia Boloco Ex Miss Universo de Chile La pongan al tanto De presentar a Germán Garmendia Y ella no sepa ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? De hecho se escuchó Un micrófono In off Se podría decir De alguna u otra forma Diciendo ¿Pero qué hace? Quiero que vean este pedacito Porque si bien para algunos No tiene importancia Para mí es una falta de respeto colosal A quién se está presentando ¿Ok? Vamos con todo chicos Esto es después de que donó Los 30 millones ¿No? Ahí voy a estar Ahí voy a estar Y podría transmitir Podría ser un programa desde aquí Una mini cápsula O no sé ¿Se puede? Técnicamente eso Sí Ah, extraordinario Sí Porque Sí Todos ustedes lo conocen A Germán Garmendia Por supuesto Sí, ubicate ¿Cómo puede ser? Y eso es lo que de verdad Me da un poco de enojo ¿Cómo puede ser que una persona No sé Una persona tan importante Como lo es Cecilia Oloco De la misma forma Una persona tan importante Como un creador de contenido De habla hispana Chile Más que nada Obviamente situado ahí Germán Garmendia No sea reconocido De cierta forma ¿Cómo es posible Que después de hacer una donación De 30 millones a la Teletón Ella diga Ey Todos lo conocen, ¿verdad? O sea Digamos las cosas como son Nadie se acercó a ella Y en 30 segundos Ni siquiera 3 minutos En 30 segundos Nadie le pudo decir Ey Germán Garmendia Por si acaso Es un Un chico que hace videos Que sube videos A la red de YouTube Entonces Ahí lo sube Y mucha gente lo ve Es conocido por eso ¡Listo! No toma más De 30 segundos ¿Cómo es posible Que Cecilia Oloco No sepa eso? ¿Cómo es posible Que la No sé cómo se podría decir Pero de alguna u otra forma Yo entiendo Que la Teletón Maneja ciertos términos Ciertos momentos Y quizás Hay muchas personas Que tienen que salir Es algo Que muchas veces Se improvisa No lo niego Pero ¿Por qué mejor No toman Cecilia Oloco La mandan a comer Un pan adentro Lo que sea Y dejan A este chico A esta chica A él O a él Que probablemente Sepa muy bien Que eres Germán Garmendia Para que lo presente ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué pasará? Pero eso no es un error Netamente de la televisión Porque hablemos las cosas Como son Siempre se ha dicho así Y de hecho Germán Garmendia También lo dijo En su momento Hay algo lamentable En Chile Y también lo tengo Que criticar Sí, es verdad Yo soy chileno Pero eso no quiere decir Que no pueda criticar Mi país Hay algo lamentable Que no tiene que ver Con partidos políticos Que no tiene que ver Con religión Y tiene que ver Como El chileno Sí Nosotros mismos Tiramos mal A nuestra misma gente ¿Por qué razón Siempre estamos comparando? Por ejemplo Si hay dos youtubers No es que sean Los grandes youtubers De Chile Sino que siempre Se está comparando Ay, que este es mejor que este No, que este es mejor Que este otro Que este que hizo Hizo esto Y lo hizo mal Siempre se está comparando Nunca se apoya A lo que es nuestro ¿Hasta cuándo va a estar eso? Sea como sea Esto me molestó muchísimo Me molestó el hecho De lo que llamo yo Una falta De respeto Indefendible Un abrazo tremendo De verdad De todo corazón Déjame en sus comentarios Que opinan Pero de verdad Esto La verdad es que Molesta Quizás a muchos No les moleste Quizás a otros sí De hecho hay algo Mucho más especial Porque si bien No recuerdo En qué parte del video Y obviamente Si lo pongo completo Mega probablemente Me dé un copyright De las pelotas Así que voy a buscarlo Pero hay una parte Muy especial En la cual Ella dice Oye ¿Y a qué hora es tu programa? ¿Y en dónde? A Germán Garmendia Y ella Es quien lo está presentando Y aquí está Con esto nos despedimos Con esto nos vamos Porque es impresionante A ver Vamos un poquitito más atrás Aquí A partir de mañana Tu programa Tu programa es todos los días Hermano, ¿no? Todos los Ya ¿Cómo? Mañana mismo empiezo a verte Mañana Mañana ¿A qué hora? ¿A qué hora es tu programa? A toda la hora A todo el día Ah, claro Obvio Qué bruta Es impresionante esto Es impresionante Y ojo Germán Garmendia Hizo una Una donación Pero hermosísima De 30 millones De pesos A la Teletón Un aporte Que obviamente Hay muchos Que se yo Quizás Políticos Figuras que Ganan Quizás lo mismo Muchísimo más Y no hacen nada Prácticamente No hacen nada Entonces Hay que Hay que apoyar esto Hay que apoyar Las cosas positivas De nuestro país Y no solamente De nuestro país Yo sé que hay muchas personas Que me están viendo De México Pero chicos Apoyen a su gente Y no solamente a su gente Sino que a todas Las personas Que vean No sé En ellos cosas positivas Apóyenlo Porque esto es muy importante Porque lo que tú das Y de verdad De verdad Lo que das Como se dice Lo que se siembra Es lo que se cosecha Y en realidad es así Apoya a los creadores De contenido Apoya a los creadores Favoritos A los cuales sigues Pero esto de verdad Digan lo que digan Yo los veo Como una falta de respeto Pero nivel colosal Una falta de respeto Enorme Nos vemos gente linda Un abrazo tremendo De verdad De todo corazón Nos vemos en un próximo Quiere video Pasa por los videos anteriores Muchas reacciones Pasándolo genial Nos vemos Bye 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 Adiós gente linda Germán Un abrazo tremendo Un crack Hermaneque Perreque Bye bye Adiós gente linda Adiós gente linda